1, 2, 3 Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a RETODOL No puede ser vos exagerada Todos estamos en fachas hoy día Bueno chicas, hoy les traemos un video sobre ¿Quién come un seso? Un seso Todos prestan esto para comer Pero se trata sobre ¿Quién come más rápido un set de McDonald's? Es una hamburguesa grande Una papa tamaño L Y la gaseosa también es de tamaño L ¿Auto? Y cuando cae, cae Bueno, vamos a empezar primero Bueno, en este canal vamos a comer mi cuñada y yo Y en el canal de Gemilex va a ser Juan y David Así que, este, vamos a comenzar Ahora sí, empezamos Este es el reto que más no me ha gustado Este es el reto que más le ha gustado a Gemilex Doll ¿A la coquetona? Sí, a los dos colados Sí, a la... Digo, estamos con hambre Sí, porque mira, su cara es felicidad La próxima va a ser de cachorros calientes Claro Cachorros calientes Claro No, pero, pero caliente Cachorros calientes Sí, 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 sí Ya, entonces Es una hamburguesa americana de... Que nos han estafado porque ya hemos comprado el pollo Sí Después es más grande Es una hamburguesa... Ay, ¿de qué será? De carne Es de beso Tocino y hueco Esta me la harían, no me gustaron La tienen que comer nomás A mí me gusta el de pollitos nomás Pero... Es que... Es que ellos han ido a comprar y la han... Este... Y es grande también Nos dieron... Pedimos pollo y nos dieron carne O sea, si le decimos Siéntate, se echa Si no es... Ya, bien El queso está derretido No me gusta Ya, rompe nomás Rompe, con harta graciosa No puede sacar nada, eh No, tiene que comerlo con todo No, no se puede sacar nada No, no Ya, entonces, ¿qué? Tiene que comer con la caja también Con todo ¿Qué tienes? Es un seto Ya, aquí están las papitas Tamaño L Y la Coca-Cola Que de verdad no son así Porque estaban más llenas Se las han estado comiendo Ya, Paola Paola, no las trampas Ya, chicos Pero, ¿quién hace esto por eso? No, sin celular Ya, no importa Dos, tres No, es que acaba primero Ana, tío Ah, ya Ya, Pepe, voy a contarte tres para que coman Ya Uno, dos, tres A comer nosotros también A ver, ¿quién acaba primero? A comer en la boca, bebé Sí, bebé Sí, bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!